¿Qué tal amigos? Bueno pues me han estado pregunte y pregunte sobre la siempre viva Subí ahí un video de este bonsai que tengo Si ya tengo algunos años con esta Como les digo fue un regalo que me hizo mi mamá Y bueno pues así ya va de grande La hemos estado podando Pero bueno pues tiene muchas virtudes esta planta Mucha gente la ocupa para la carnosidad en los ojos O para mejorar la vista Pero bueno pues yo según sé Lo que he visto Pueden tomar una hojita de la siempre viva Miren como es Y veo que algunos lo exprimen Con un morterito o algo así Pero bueno siempre tiene mucho juguito Esto se lo pueden poner en los ojos Antes vean a su médico Yo no les estoy diciendo que se lo pongan A mi me han comentado Porque luego me dicen Ah ya me ardió el ojo No yo no les estoy diciendo que se lo pongan Mucha gente se lo pone ¿Vale? También bueno pues yo sé que tiene muchas propiedades para esta cuestión Ahora también me han preguntado acerca de las gotas Porque yo sabía que existían gotas Con la sustancia de la siempre viva Entonces ahorita se las voy a enseñar Porque mucha mucha gente me ha preguntado Y bueno ¿Qué son estas las gotas? A ver si se alcanza a enfocar bien Y bueno pues les voy a leer Aquí Lo que dice Gotas oftalmológicas Solución estéril Botanic eye ¿Sale? Contenido neto 15 mililitros Dice gotas oftalmológicas Solución estéril Vía de administración oftalmica No ingerir Advertencia No se recomienda su uso en personas Que recientemente fueron sometidos a cirugía ocular O que son hipersensibles a los componentes de la fórmula ¿Ok? Bueno ya dice aquí Hecho en México Elaborado para soluciones naturales Platón Sánchez número 826 Norte Centro Código postal 64 mil En Monterrey Nuevo León Bueno también quiero decirles Que a mí no me pagan Para hacer este Este Para promocionar las gotas Ni nada por el estilo Yo no las recomiendo Yo las compré O me las Me las regalaron También para Porque tengo un poco de Carnosidad Y las estuve usando Y bueno pues creo que si se va eliminando Un poco ahí la Carnosidad Si y bueno pues aquí también tienen lo que son los ingredientes Que son Tepescohuite Que es mimosa Tenuflora Manzanilla Que es la matricaria Chamomila Y la siempre viva Siempre vivo Nevada Sae Modo de uso Aplique una o dos gotas en cada ojo Cuantas veces sean necesarias Precauciones No se administren Bueno Si ya les comenté Ahorita el contacto del gotero con las manos Bueno ahí vienen otras indicaciones Pero bueno Como me han estado preguntando mucho por eso Si no se quieren poner directamente La siempre viva Pues háganlo así Vale Estas son las gotas Les digo a mi no me pagan Ni nada Únicamente Pues les estoy Respondiendo a sus preguntas Yo me he puesto Y bueno pues no siente nada No arden los ojos Ni nada por el estilo Pero bueno Pues lo mejor es que consulten Hacen eso Vale Y bueno Pues así va Mi siempre viva Ya va muy grande Tiene un tronco Muy Muy grueso Es un tronco Un tronco doble Y bueno pues Ahí está Para los que me preguntan Estas las pueden comprar En tiendas naturistas Así que bueno pues Ahí chequenlo Aquí tiene Precio de 100 pesos 15 mililitros Pues ahí se los dejo Por si gustan Comprarlas Vale Les envío un fuerte abrazo Cuídense mucho Si les gustó Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Dale Adiós Ah bueno Otra cosa Antes de irme Si alguien gusta Que les regale Un piecito Estas Estas Se reproducen Muy fácilmente Solo se corta Y se reproduce Por ahí Yo ya tengo Tengo varias De estas plantitas Y si alguien gusta Mándenme Un Un Correo Aquí se los voy a dejar Que es A B C Perdón A R I L B C M Arroba Hotmail Y ya nos ponemos De acuerdo Si gustan Que les mande Una plantita De estas Pagan su envío Y bueno Pues yo Yo se las puedo Ahora Las puedo mandar Ahora Si Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.